Hola chicas y chicos, aquí DaleGoth comentando una nueva misión en oro de GTA V de Extraños y Locos que se llama Riesgo Dirigido y que tiene estos dos puntos Temerario, cae durante 8 segundos antes de abrir el paracaídas y Diana aterriza perfectamente en la parte de atrás del camión Pues venga, vamos a por esta super misión de Extraños y Locos, va Venga, vamos, vamos Venga, va, saltamos Bueno, lo que tenemos que hacer es no dar hacia atrás con el analógico Entonces, ir con toquecitos hacia adelante y ahora corregir a Franklin y ponerlo aquí a la altura de la carretera Y venga, ahora saltar el paracaídas Y ahora que nos venga el camión hasta aquí Uy, creo que lo hemos hecho, creo que lo hemos hecho Venga, va, a ver, a ver si lo hemos hecho Vamos, vamos Vale, perfecto Bueno, pues aquí tenéis la misión en oro de Riesgo Dirigido que tiene los puntos de Temerario y Diana Bueno, ahora os digo cuál es el secreto para hacer los 8 segundos A ver, yo lo he intentado de todas las formas En cuanto salta todo el rato con el joystick analógico izquierdo hacia atrás Y la apurada máxima abriendo el paracaídas y aterrizando en el camión Pero ni aún así, todo el rato 7 segundos, 7 segundos, 7 segundos Entonces, lo que tenéis que hacer, ya habéis visto No tenéis que dar en ningún momento el analógico izquierdo hacia atrás Lo que tenéis que hacer es ir normalmente sin tocar nada Dirigiendo hacia el camión, es decir, como si fuéramos un coche Dirigiéndolo hacia el carril donde va nuestro camión Donde tenemos que aterrizar Entonces, con toquecitos hacia adelante y hacia la izquierda Tenemos que colocarlos en ese carril Lo repito como si fuera un coche más Y entonces ya, justo lo más abajo que podáis Abrís el paracaídas Porque aunque el camión lo tengáis detrás La máquina lo que hace es como acelerar un montón Y poner el camión a nuestra altura Entonces, ya habéis visto Os tiráis Vais corrigiendo un poquito hacia arriba el analógico Para coger como más velocidad Y hacia la izquierda para ponerlo en el mismo carril que el camión Entonces, de esa forma vamos a ir por delante del camión Pero la máquina automáticamente corre más con el camión Entonces, cuando abramos el paracaídas No vamos a ver el camión porque lo vamos a tener detrás Y lo vamos a abrir muy abajo el paracaídas Para los 8 segundos Pero la máquina de la misma va a acelerar con el camión Y nos lo va a poner justo para aterrizar perfectamente Entonces Ya, bueno, yo he hecho 9 segundos Lo he intentado durante un montón de veces Y siempre 7 segundos Hasta que lo he probado de esa forma Y es para mí la forma más fácil Después el punto de Diana Aterriza perfectamente la parte de atrás del camión Eso se completa sí o sí Porque en el momento de que aterricemos en el camión Nos dan ese punto Entonces, lo que os he dicho Olvidaros del analógico hacia atrás Y lo que tenéis que hacer es poner a Franklin Puesto como si fuese un coche más en ese carril del camión Y eso, lo he dicho Justo cuando estemos abajo por delante del camión Abrir el paracaídas Y de la misma se nos pondrá a nuestra altura Para aterrizar perfectamente Y haremos esos 8 segundos O los 9 segundos que he hecho yo Así que si os ha gustado esta misión de riesgo dirigido Me alegro suscribiros Para no perderos ni una sola misión de GTA V en oro Si tenéis alguna duda o comentario Ponedlas abajo Intentaré responder Y nos vemos en la siguiente Un saludo a todos Gracias y adiós